Ya en hora de la tarde se presentó a la escuela Clemente Maroquín Roja las autoridades de gobernación así como del Ministerio de Educación que encabeza el licenciado Roelmer Cardona así como el gobernador departamental Luis Rivera quien habló sobre la posible solución y la reconstrucción de esta importante escuela. ¿Cuál es el acuerdo? Pues la conformación de una junta mixta en la cual pues unos a otros pues nos hemos comprometido a velar por el avance del proceso de reconstrucción y digo el avance porque como gobierno no es que hayamos estado de brazos cruzados sino que los procedimientos son los que nos han atrasado especialmente en los casos cuando hay una declaración de patrimonio cultural como en este caso la Clemente Maroquín Rojas de San Pablo es un edificio como patrimonio cultural pero vamos a buscar los mecanismos necesarios para la agilización de la aprobación del diseño y planificación de la reconstrucción en este lugar. Bueno mire fue la mañana realmente verdad pero afortunadamente se solicitó una exhibición personal vino el juez correspondiente o del municipio y pues ellos accedieron a liberarlos ahora solo estamos en el arreglo final que ya es un acuerdo que vamos a conseguir el trámite y la gestión. Será en un periodo aproximado de tres meses que posiblemente esta escuela pueda ser reconstruido y los estudiantes puedan recibir clases en un lugar digno. En cámara Ardani García, Carlos Barrio Reportero. Las Noticias, Canal 22.